Sí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en un evento en Puente Romano. Tenemos al señor Santa, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me importaría contarnos un poquito de qué va a ir. Mira, pues el evento que estamos haciendo hoy, o que inicialmente queríamos hacer, un evento de venta en premier, para que todos nuestros clientes de hostelería conociera a través de las diferentes bodegas que tienen la venta en premier, que es la venta avanzada, pudieran probar los vinos. Y aprovechando ya que la situación sanitaria lo va permitiendo, para agrandar un poquito más el salón, hemos traído de las bodegas nacionales que tenemos nosotros sus vinos más representativos, los demás, digamos, de clase más alta, y también aprovechando para presentar los dos nuevos vinos de Cortijos Aguilares que saldrán el año que viene al mercado, una Graciano y una Garnacha. Parece que es un evento donde ha venido mucha gente, ¿no? Podemos ver que hay bastante público. Sí, bueno, según las invitaciones que habíamos dado y las confirmaciones, es mínimo, si todo va bien, unas 300 personas, así que no es un mal evento, que venga la gente escalonadamente. Eso también viene bien para que no se nos sature mucho el salón. Y sí, todo lo que es la hostelería de toda la provincia, en principio no está destinado a particulares, pero bueno, dentro del sector tenemos aquí muy buena hostelería en la provincia de Málaga y esperamos una buena acogida. Aparte porque es un evento que no se suele hacer aquí en la provincia, ¿no? Hemos destacado, bueno, la belleza de este sitio, es un lugar espectacular en Puente Romano y queremos agradecerle al señor Soto por el dolo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La bodega Soto ha organizado el evento, sobre todo el tema de la premiere, es muy interesante porque compramos productos antes de que salga al mercado. Pues vamos catando el futuro producto que se va a vender dentro de 6, 7, 8 meses y la verdad que al final pues ha conseguido reunir aquí bastantes bodegas con productos top de cada bodega y la verdad que estamos encantados. Genial. Estamos probando cosas muy interesantes. Bueno, es cierto que tenemos un buen público hoy. ¿Qué tal le parece este evento? ¿Qué tal? No, fantástico. Siempre que se dé a conocer la bodega de todo el país, de España y de parte del resto de Europa, como Francia y tal, pues magnífico. Acabamos de terminar una temporada que ha sido bastante buena, ¿no? después de donde venimos y realmente pues ahora toca un poco pues ver las opciones que tenemos de cara a crear cartas pues para la próxima temporada. Estupendo. Estupendo. Un poquito. Un poquito sobre su producto. Bueno, estamos situados en Cambados, denominación de origen Rías Baixas y elaboramos Albariño 100%. Cuéntanos un poquito más sobre la exportación, ¿qué tal? Estamos aquí con dos vinos, de los dos vinos más top de la bodega, que son Veiga Lobos, cosecha 2018 y Gran Bazán Limousin, cosecha 2018. La diferencia de estos vinos es que el Limousin está fermentado en barrica y Veiga Lobos es una novedad. En el mercado es un Albariño que se macera sobre nieve carbónica durante cuatro días y después tiene 24 meses sobre lías. Son vinos totalmente diferentes y son los vinos más top que tenemos en la bodega. Bueno, como dice don Enrique, muy curiosos sus productos, aquí los podemos tener y resultan de gran interés. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias alisto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!